Valar Morghulis, mis descendientes valyrios, aquí el maestre Alex. ¿Sabías que, en el mundo de Game of Thrones, existen sirenas y tritones e incluso otras criaturas marinas similares y bastante misteriosas? Así es, este mundo está repleto de secretos y magia que lamentablemente en las series no se ha podido explorar del todo, pero en los libros sí que lo podemos conocer. Entre muchos de estos misterios se nos llegan a narrar leyendas que envuelven a sirenas y tritones, seres acuáticos milenarios con la parte superior de un humano y la cola de un pez, y que al parecer son criaturas muy poderosas e incluso en algunos casos malvadas, por lo que ponte cómodo, relájate un rato y adéntrate conmigo al mundo de hielo y fuego. Y ya sin más preámbulo, comencemos. Poco se habla de las sirenas y los tritones, y lo que sabemos realmente se resume a mitos y leyendas, cada quien decidirá si creerlas o no. Pero no podemos negar que en este mundo muchos de esos mitos y leyendas terminan siendo una realidad. Pero antes de entrar en detalle con estas criaturas, creo es importante aclarar lo que el maestro Theron cree sobre ellos. El buen maestro postula en su manuscrito, la piedra extraña, que las sirenas, tritones o criaturas marinas similares en realidad son una raza poderosa, inteligente y milenaria conocida como los profundos, a quienes describe como seres medio hombres, deformes y extraños que fueron engendrados por seres de los mares alados, con mujeres humanas. De los profundos creía el maestro Theron, fue de donde crecieron esas leyendas sobre sirenas y tritones, y que esas criaturas del mar que los engendraron pueden ser la inspiración de la religión del dios ahogado. O sea, en pocas palabras, los profundos provienen de unas criaturas del mar que mantenían relaciones con mujeres humanas. ¿Y cómo llegó a esta conclusión nuestro querido maestre? Bueno, pues Theron, que era un bastardo originario de las Islas del Hierro, analizó la estructura que hay en la planta baja de El Faro allá en Antigua, hogar de los Hightower. Esta construcción tan misteriosa ha sido tema de estudio y debate entre eruditos por muchos años. Es una fortaleza cuadrada de piedra negra que domina la isla, la cual ha servido como base y nivel inferior del faro. Pero se sabe que la construcción lleva miles de años, incluso fue construida mucho antes de que se añadieran los siguientes niveles del faro. No se sabe bien quién lo construyó ni cuándo se hizo. La versión más extendida es que fue obra de los valyrios, pero al parecer no es del todo cierta esta teoría. Hay quienes creen que fue hecha por los hacedores de laberintos, pero todo indica que esto todavía es menos probable. Al parecer el maestre Theron podría estar en lo cierto y esta obra fue hecha por aquellos a los que cataloga como los profundos, ya que tanto esta fortaleza como la silla de piedra mar, trono de las islas del hierro, tienen una conexión evidente, como por ejemplo el material de piedra negra con el que están construidos y el posible método de construcción. Y bueno, ya dejando claro esto, creo que no hubo mejor forma de introducirnos en el tema que con un maestre originario de las islas del hierro. Y es que uno de los relatos más antiguos que tenemos en cuanto a las sirenas, proviene de las islas del hierro, y es con la leyenda del milenario rey gris de quien cuentan las historias que en la edad de los héroes gobernaba a los hombres del hierro, quien ejercía personalmente su autoridad en los mares y las islas occidentales. Se dice que el rey gris tomó como esposa a una sirena para que sus hijos e hijas pudieran vivir tanto encima como debajo de las olas, según fuera su voluntad. El rey gris tenía el pelo, barba y ojos grises, llevaba una corona hecha de madera traída por las olas, para que todos los que se incasen ante él supieran que su autoridad procedía del mar y del dios ahogado que debajo de él moraba. Muchas prodigiosas hazañas se le atribuyen al rey gris, pero no fue hasta después de mil siete años que su piel se puso tan gris como su barba, por lo que arrojó su corona y se sumergió en el mar para descender a los palacios del dios ahogado y ocupar el sitio que le correspondía por derecho a su diestra. Ahí abajo, en las estancias del dios ahogado, se dice que hay muchas sirenas que atienden todo tipo de necesidades. No por nada algunos de los hijos del hierro creen que provienen de los salones acuáticos del dios ahogado y fueron creados a su semejanza, siendo estos, según los sacerdotes y fieles seguidores del dios ahogado, una raza emparentada o relacionada a los peces y tritones. Por otro lado, también se habla de un dios al que denominan el rey tritón. No es muy difícil pensar el tipo de apariencia que tendría esta deidad, un dios mitad humano y mitad pez. Pero bueno, a diferencia del dios ahogado, al cual su creencia se asocia a lugares cercanos a las islas del hierro y en el mar del ocaso, el rey tritón es comúnmente adorado o mencionado en lugares cercanos al mar del este, sobre todo cerca del mar angosto. Los velarion, por ejemplo, hablan de que su sagrado trono de pecios fue entregado por el dios rey tritón para concluir un pacto. O también, allá en el valle, las historias cuentan que, en Isla de la Bruja, habitaba Úrsula Upcliffe, famosa hechicera que vivió durante la llegada de los Sándalos a Poniente y que, según se cuenta, era esposa del rey tritón. En Braavos, allá en las ciudades libres, también se adora a esta deidad. Y los Manderly, al parecer, también tienen ciertas costumbres relacionadas al rey tritón. Ya que, por ejemplo, el yelmo de Ser Marlon Manderly es descrito con la forma de la cabeza de este dios marino. Además, el gran salón de la nueva fortaleza de la casa Manderly tiene por nombre la Corte del Tritón. Es probable que los Manderly tuvieran algún tipo de relación con tritones y sirenas mucho antes de ser desterrados del dominio, ya que hasta en su emblema tienen como símbolo un tritón y su ciudad de Puerto Blanco tiene muchos elementos de estas criaturas. Entre otras leyendas ponientís también se habla del legendario Caballero Alado, un hombre que no es de carne y hueso sino de leyenda, y que vivió, voló y luchó miles de años antes de la llegada de los Sándalos. Existen cientos de hazañas del Caballero Alado, como que tenía ejércitos de águilas, volaba sobre un enorme halcón y que mantenía buenas relaciones con gigantes y tritones y sirenas, y se dice que incluso tuvo un hijo con una hija del bosque. Se cuestiona bastante la existencia de este Caballero Alado, e incluso se cree que los Arlind mezclaron muchas de sus hazañas con su antiguo líder, Artis Arlind, lo que llega a ser muy confuso para tener datos históricos un poco más exactos. También tenemos la historia de Owen Escudo de Roble, hijo del legendario héroe Gard Manoverde, de donde se cree provienen muchas de las casas nobles y familias del dominio. Algunos afirmaban que era un dios. En fin, no estamos para hablar de Gard, sino de uno de sus descendientes, el célebre Owen, de quien se dice conquistó las islas Escudo y expulsó de nuevo al mar a los hombres Foca y a las sirenas. Si esta leyenda es real, así como hay sirenas y tritones, también hay otras criaturas marinas, mitad animal y mitad humano. ¿Estas serán más pruebas de los profundos? En otro lugar allá en el continente de Esos, más al norte, específicamente en Lorat, se dice que una antigua y misteriosa raza conocida como los Hacedores de Laberintos desaparecieron sin dejar huella. Se cree que los Hacedores de Laberintos nacieron de un cruce entre gigantes y humanos, ya que sus huesos nos explican que eran más grandes y robustos que un humano común, pero no tanto como un gigante. Y aunque como ya comentamos se desconoce el motivo de su desaparición, según las leyendas Loratis, estos fueron destruidos por un enemigo del mar, que algunas versiones del relato afirman que eran sirenas, en otras tritones, en otras hombres Foca o incluso hombres Morsas. Puede que aquí apliquemos el conocimiento del maestro Teron y se deba más bien a la causa de los profundos. Más al este, en el mismo continente, tenemos las Mil Islas, que realmente no llegan ni a 300 según cartógrafos y veneces. Pero bueno, ahí en las Mil Islas, las que alguna vez llegó a ver el legendario Corlys Velaryon, habitan cierto grupo o tribu bastante hostil, los cuales tienen la piel verdosa, no tienen pelo y llevan a cabo costumbres bastante extrañas, entre ellas las de sacrificar marineros a sus dioses escamosos con cabeza de pez, cuyas representaciones se yerguen en sus costas pedregosas de tal modo que solo son visibles cuando baja la marea. ¿Será que estas representaciones son lo más acertado a los profundos? Quienes muchos marineros han confundido con sirenas, tritones, hombres Foca, hombres Morsas, entre otros? Puede ser. Y bueno, ahora toca dirigirnos con un personaje que a muchos nos genera miedo e incomodidad, el profético bufón Caramanchada, fiel acompañante de la princesa Shirin Baratheon. Hay muchas teorías tanto en el fandom como en el canon de los libros que afirman que este peculiar bufón tuvo que ver con sirenas, tritones o dioses marinos. Y es que la historia de Caramanchada es extraña. En el 278 después de la conquista, el rey Aerys II Targaryen envió al Lord Stéphon Baratheon y a su esposa a las ciudades libres en busca de una esposa para el príncipe Rhaegar Targaryen. Aunque la misión fue un fracaso, Stéphon había encontrado un gran bufón de nombre Caramanchada, inteligente, astuto y divertido. Cuando estos regresaban a Poniente, su barco fue golpeado por una tormenta repentina en la bahía de los Rompedores, cerca de Bastión de Tormentas. Todos los que estaban a bordo del barco murieron, incluidos Lord Stéphon, su esposa y más de 100 soldados, pero solo uno sobrevivió, y ese fue Caramanchada. Tres días después el bufón apareció entre los muertos, desnudo, con la piel blanca y arrugada. El maestro Crecen creyó que estaba muerto, pero Caramanchada tosió agua y se sentó. No se sabe bien qué pasó con él durante esos tres días, y se cree, entre los pescadores, que una sirena le había enseñado a respirar bajo el mar a cambio de su semilla. Curiosamente Caramanchada en algunas de sus profecías, llega a mencionar tritones y sirenas. Ah, y también afirma que las sirenas llegan a usar prendas de algas plateadas y llevan objetos marítimos en el pelo. Y bueno, ya que estamos hablando de algo relacionado a los Baratheon, también no está de más agregar que Eleni, hija del dios del mar y de la diosa del viento, quien se casó con el primer rey de la tormenta, ha llegado a ser representada como una sirena. Cuenta la leyenda que cuando entregó su virginidad a Durran pesar de dioses, se comprometió a una vida mortal, algo que enfureció bastante a los dioses. Si quieres saber más sobre esta leyenda te recomiendo ver mi video de la historia de bastión de tormentas, te lo dejo acá arriba o al final del video podrás encontrarlo en la descripción aquí abajo. Pero bueno, no nos desviemos, ya que no todo queda ahí. Incluso entre estos seres, o sea las sirenas y tritones, puede haber razas, por ejemplo se dice que las sirenas del norte son mucho más peligrosas que las del sur. Allá en el mar de los escalofríos, marineros cuentan las leyendas de sirenas de carne blanquecina y escamas negras en la cola, las cuales son mucho más viles que sus hermanas del sur. E incluso en Desembarco del Rey pudo haber una sirena en un burdel. Así es como lo escuchas, en la capital ya gobernada por los Targaryen había una casa de placer llamada La Sirena durante la regencia de Aegon III Targaryen. En este establecimiento también había criaturas exóticas y todos hablaban de las bellezas y maravillas de aquel lugar, al grado de afirmar que en su interior había una sirena real. En fin, existen otras menciones en cuanto a estos seres un poco más vagas, pero que me gustaría mencionarlas también. Por ejemplo, Roro Uhoris, según esto puede distinguir el olor de una sirena, el cual él dice es picante, salado y un poco apescado. Tyrion como burla llega a comentar que en Lannisport los pescadores afirman ver sirenas. Armen, un acólito de la ciudadela que está forjando sus eslabones para la cadena de maestre, llega a afirmar que en los muelles se pueden encontrar marineros que afirmen haberse acostado con sirenas. Fuentes no muy fidedignas, la verdad. También, en luz solitaria, asentamiento de la casa Farwind, se cree que estos tienen relaciones con focas para dar a luz a niños medio humanos o que son cambiapieles que pueden adoptar forma de leones marinos, morsas o hasta tiburones ballena. ¿Será real o simplemente son los profundos también? Y esto sería todo mis descendientes valyrios, sin duda un tema muy interesante el de las sirenas, tritones y profundos, criaturas misteriosas y que al parecer son muy poderosas e inteligentes. ¿Ustedes qué opinan? No olviden suscribirse, dejar su like, comentar y compartir. Nos vemos pronto en el próximo video. Valar Morghulis